Get up, boy. Sobrevivió, gracias a Dios está fuera de peligro. Y bueno, como les decía, se trata de una banda que está vinculada a otros siete robos. Allí en Ezeiza está Martín Gandalaz con toda la información. Adelante, Martín. Y una banda, Mariana, que es muy peligrosa y que tendría al menos diez integrantes. Esta banda que, como vos decías, asesinó al turista inglés el fin de semana. Dentro de algunos minutos nada más, aproximadamente a las tres de la tarde, van a declarar ante la jueza Yamile Bernan cuatro de los detenidos. Tres argentinos y un venezolano. Se cree que esta es una banda mixta entre argentinos y venezolanos. Pero vos decías que estábamos en Ezeiza y es verdad, estamos en arribos internacionales de Ezeiza. ¿Y por qué vinimos hasta acá? Porque acá es donde comienza todo. Donde comenzó todo el robo y el asesinato del turista inglés y donde comenzó cada uno de los otros robos que vos decías, Mariana, estos siete robos que habían efectuado esta banda. ¿Cómo era el modus operandi? Porque hay que decir que la policía de la ciudad junto a la justicia descubrió cómo se manejaba esta banda. Y yo se lo voy a explicar paso por paso. Separaba donde estamos nosotros, una persona, un integrante de la banda, con el famoso cartel que dice un apellido, ¿sí? Claro, que parece que están esperando a alguien. Porque hay muchos choferes, exactamente, choferes de remises, choferes de taxi, de combis que parece que están esperando a alguien. Ese apellido era ficticio, ponían cualquier apellido. ¿Por qué? Para no ser descubiertos, ¿sí? Para hacer una especie de montaje de que estaban esperando a alguien. Esa misma persona se fijaba en los carteles, en las pantallas, donde indica cuáles son los vuelos que llegaban, y se fijaba particularmente en los vuelos de Estados Unidos y de Europa. Una vez que arribaban esos vuelos, esta persona, que era la encargada de identificar cuál iba a ser la víctima, se fijaba en algunos aspectos puntuales de los pasajeros que llegaban. Por ejemplo, en cómo estaban vestidos, si había alguna mujer en las joyas que tenía, en el reloj que usaban, trataban de identificar a aquellos que veían que tenían un poder adquisitivo mayor al resto. Por eso eligieron a este hombre, a este turista, que por lo que contaron algunas de las fuentes que pudimos consultar, estaba muy bien vestido. La mujer que los acompañaba, como les decía, tenía joyas, y el hijastro tenía un reloj de alta gama. Lo cierto es que los marcaron. ¿Y cómo sigue esto? Mira, acompáñenme. Una vez que los marcaban, y por eso es importante ir afuera de esta terminal para mostrarles cómo sigue esto. Los empezaban a seguir, como yo estoy saliendo, salía la familia de ingleses o cualquiera de las víctimas. Esta persona, integrante de la banda, lo seguía afuera y se fijaba a dónde se subía, a qué combi se subía, a qué remis, a qué taxi. Y ahí le avisaba por teléfono a una persona que estaba en un auto de apoyo afuera del aeropuerto de Seiza, en un lugar muy clásico donde suelen esperar los remises y los taxis para que no les cobren la permanencia acá dentro del aeropuerto. Entonces, esta persona está esperando y la persona... Claro, exactamente. El que los había identificado le decía, está en tal auto, con tal patente, y ya está yendo para Capital. Entonces, esta persona, que estaba en el auto, en las afueras del aeropuerto, lo comenzaba a seguir por la Richeri. Y eso se ve en la cámara... A la altura de la 25 de mayo... En la investigación se ve el auto siguiendo a la combi que llevaba a los ingleses, ¿no?, a los turistas. Se ve todo. Las cámaras que aportó la PCA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, muestra este movimiento que yo le estoy diciendo, y luego las cámaras de autopista muestran cómo este auto color plateado estaba afuera del aeropuerto cuando ve pasar la combi blanca a la cual se habían subido los turistas ingleses. Comienza a seguirlo. En algún punto, en este caso, en la 25 de mayo, se suman entre una y dos motos, que son finalmente los que terminan realizando el robo, y ya prácticamente dentro de Capital Federal, en este caso Puerto Madero, digo, no hago la diferenciación entre un caso y los restantes porque el modus operandi es prácticamente siempre el mismo, pero cuando se estaban llegando a Capital Federal, ahí se sumaba un auto más. Entonces, estamos hablando de al menos dos motos y dos autos que estaban trabajando en conjunto. Y cuando llegaban al punto de destino, directamente se bajaban de la moto y del auto y los terminaban asaltando. Cuando ya había pasado, e inclusive se conoció el video, de un robo en el Hotel Intercontinental, en la puerta del Hotel Intercontinental, estamos hablando de hoteles de cinco estrellas. Bueno, fíjense que esto sucedió en pleno Puerto Madero. Ahora, le llama la atención a los investigadores, y atención con esto, el lugar en el cual se produjo este robo, estamos hablando de la puerta de uno de los hoteles más conocidos, a las 11 de la mañana, plena luz del día, y uno de los lugares más vigilados, porque en Puerto Madero actúa la prefectura y hay una cantidad impresionante de cámaras de seguridad. Por eso se cree que estamos hablando de una banda que si bien estaba organizada y tenía roles definidos, como yo les estoy contando, estamos hablando de una banda que evidentemente no supo detectar que ese era un lugar peligroso para actuar. Por eso es que en este momento hay cuatro personas detenidas y el autor material del hecho está identificado, aunque sigue profundo. Se lo ve perfectamente en todos los videos que circularon, se ven las caras. Hay un punto más, y le traslado la incógnita a Martín, a ver si está al tanto, de qué se habrá descubierto a nivel de la investigación, porque los autos que utilizaron eran autos que no tenían pedido de captura, eran autos que habían sido transferidos, pero nadie había terminado la transferencia, pero los conductores tenían cédula azul para poder circular. Como que hay toda una operativa, que evidentemente los que iban a robar eran medio chapuceros, porque intentaron robar, robaron poco y mataron, eso es algo que no es, dentro del mundo directivo, dentro del mundo directivo no es algo que uno diga, bueno, no fue negocio, obviamente, fue muy alto el costo para lo que estuvieron. ¿Cuál era el objetivo de la banda? Robarles el reloj, robarles las valijas, los dólares que traen, los dólares, claro, pero digo, abordar a dos personas cuando están bajando de un auto, lo que lleva puesto, es muy difícil, pero es como demasiado despiegue. Es la plata que lleva encima y el reloj de alta gama, por lo menos lo que decía D'Alessandro. Claro, porque tampoco estaban en moto, o sea, no debían ir con las valijas, o sea, es evidente que lo que querían robarle era lo que llevaba puesto. Pero no, tal cual. Sí, Martín. Atención, porque se busca las valijas, que generalmente es donde están los dólares, por eso yo le decía que estaban los autos de apoyo, y esto es clave, porque claro, como vos decís, Mariana, la valija no se la puede llevar en las motos, pero sí se la puede llevar el auto, y ahora la justicia está investigando también el rol de la combi blanca, del chofer de la combi blanca, que ya prestó su declaración, que la justicia no lo pudo impu... Claro, ahí tengo dudas, Nico, no estoy seguro si fue indagatoria o testimonial, hay que decir que la causa está bajo un estricto secreto de sumario, yo tengo dudas, como vos decís, hay una de las versiones que dice que es indagatoria, hay otra que dice que no, yo creo que no fue en indagatoria, porque no hay ningún delito que le hayan imputado todavía, porque no tienen pruebas, exactamente, porque no tienen pruebas contra él, pero llama la atención la pasividad con la que actúa en el momento del robo, el cierre a las puertas y no hace absolutamente nada, pero bueno, puede ser que haya... ¿Cuál es el de la combi? El conductor de la combi, ¿cómo lo identificamos ahora en el video? A ver, porque yo recién lo estaba mirando... Está con la camisa blanca ahí atrás de la combi. Ese es el que manejaba la combi. Claro. Que tiene una reacción muy pasiva frente a lo que está pasando, ¿no? Porque se lo ve correr en un momento, pero en realidad, ahí él ve como que viene alguien. Bueno, ahí tenemos cámara. Se da cuenta del peligro y no hace nada. Sí. Ahí, bueno. Ahí vienen los asaltantes y agarran a los turistas, primero los golpean y después se ve como les disparan a los dos. Y parece que también se defienden entre ellos, ¿no? Cuando cae uno al piso, el otro trata de ayudarnos. Sí, porque son jóvenes, son fuertes. No digo que se resistieron, pero sí que dieron un poco de batalla. Claro, de batalla. Mirá, ahí le pegan pobre al segundo, que es el que muere. Atención, que todo esto lleva bastante segundos, llama la atención, estamos hablando de una de las esquinas más, uno de los lugares más... Muy transitados. ...más protegidos de la ciudad, que no haya aparecido nadie. Y el horario también, ¿no? Y el horario. Se supone que Puerto Madero tiene un bloqueo de seguridad hecho por prefectura, que vos no podés escaparte. Fíjate con la facilidad con la que se escapan, ¿eh? Bueno, acá hay una fase grave de seguridad. Bueno, eso que vos decís es clave. Hace menos de dos meses, Martín. Porque generalmente los delincuentes no... Perdón, generalmente los delincuentes no eligen Puerto Madero para robar, porque está muy custodiado, porque hay muchas cámaras de seguridad. Es temerario. Y porque es difícil escaparse, como decís vos, tanto, exactamente. Ahora vamos a ir a Puerto Madero, que está en el horario. Sin embargo, lo lograron. Yo pensaba en el señor de la combi, que quizás es un trabajador, que no fue la mala suerte de coincidir en este error, pero también es verdad que, como estamos, que pensamos que todos están en connivencia, ¿no es cierto? Bueno, Mariana. Será solamente a él a quien ha que tomar la declaración o también a personal de seguridad de Seiza, porque digo, que esté toda esta banda, ¿no? Distribuida en todo de Seiza. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Cada uno en su rol. Hace 30 meses. Toda la escena, toda la escena que está relatando Martín, toda la escena, hasta el momento del asesinato, todo, 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 todo el recorrido está filmado. Todo. Se supone que el aeropuerto de Seiza está recontra filmado, que hay cámaras inteligentes que hacen seguimiento al personal. Toda la autopista que lleva a la combi blanca y a los asaltantes. El ingreso de Puerto Madero tiene cámaras por todos lados, tiene los ingresos bloqueados por prefectura. Es decir, estamos hablando tal vez del recorrido más vigilado de la República Argentina. pero de hecho, es muy raro que no tengas... Terminan identificándolo justamente por la trazabilidad de la fuga. Eso explicaba Alessandro, el secretario de Seguridad, que justamente por el seguimiento que hicieron de la fuga de los vehículos. Una vez que pudieron visualizar estas cámaras que estamos viendo, es que están los 10 identificados, más allá de que hay 4 detenidos, el resto está profundo, entiendo todavía, Martín. Pero digo, esto fue clave, por lo menos para el laburo que hizo Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dijo que quería quedarse con esta investigación, porque venían haciendo inteligencia previa. Martín, esto te lo traslado. Vos hablabas de 7 hechos anteriores. Venían laburando sobre esta banda. Y porque el jueves habían detenido a un motochorro venezolano, que cuando le revisaron las redes sociales, vieron que tenía conexiones, que tenía interacciones, con alguna de las personas que terminaron detenidas por este robo. Es decir, que están hablando, y repito lo que dije al principio, y son palabras de Alessandro, estamos hablando de una banda muy grande, una banda de más de 10 o quizás 12 integrantes. No estamos hablando de una banda chiquita o de dos motochorros que simplemente siguieron a alguien que salía de acá. Estamos hablando de roles definidos y que evidentemente no supieron actuar en el momento en que los turistas se resisten. Porque eso se ve claro en el video. Los turistas se resisten y los delincuentes lo que hacen es disparar directamente. Aclaremos que Alessandro Marcelo Alesano es el secretario de Seguridad de la Ciudad. Que hoy dio la conferencia de prensa junto a la nueva ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frédéric. Esto es un dato político, que evidentemente van a trabajar juntos. Así que fue una buena señal, por lo menos, frente a esto que es un papelón internacional. Bueno, hablando de... Esto recorre el mundo. Tato, hablando de... Bueno, todo el mundo sabe que Puerto Madero, recién lo marcabas vos, convive, ¿no? La seguridad callejera es de la Prefectura Naval, que es una fuerza nacional. Depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. Ahora, el blindaje, el supuesto blindaje de Puerto Madero, hay veces que tiene muchas filtraciones. Hace tres meses, finalmente, podían desbaratar, detener, no sé si desbarataron la banda, pero detuvieron a un grupo de personas que se movía arriba de un auto blanco, que se la pasaba marcando a las personas que circulaban de madrugada por Puerto Madero o que se detenían en la zona de Costanera. Los esperaban y cuando se detenían, iban y los abordaban y los acertaban. Estuvieron meses buscándolos, meses tratando de detenerlos a pesar de las cámaras, a pesar de las denuncias. Resulta que cuando los detienen, tenían dos homicidios encima. No en Puerto Madero, fuera de Puerto Madero. Ahora, el hecho de que el destino final haya sido Puerto Madero y que la gente que maneja estas combis tiene un listado de pasajeros, ¿no? Por supuesto, no es que es una combi trucha que te subís a cualquiera. No, totalmente. Un listado de todo, creo yo que lo exculpa, porque no va a estar yendo él a meterse a la boca del lobo sabiendo... Bueno, eso es lo que la policía de la justicia determinará. Las motos seguían y si frenaban en un hotel, frenaban en un hotel. No hay ningún elemento, es verdad, no hay ningún elemento concreto que permita infelir que el de la combi tenía que ver, salvo con lo que dice Mariana. Vivimos una sociedad tan contaminada que lo primero que se nos ocurre es la sospecha. Todos están en conivente. Y no se puede juzgar reacciones, porque viste, hay uno que sabe cómo hubiera reaccionado en ese momento. Totalmente, te podés quedar paralizado. Eso no es una prueba en su contra. Había armas, Mariana, había armas. En un momento escuchó tiros. Es una persona que, si es de buena fe y maneja y no sabe nada de eso, que le dice bajo un camión. Ahora pensé a una señora, de hecho, que en el medio del tiroteo agarra sus bolsos y se los lleva. O sea, cada uno reacciona como le sale. Mientras unos se quedan paralizados, otros escapan y otros se meten en la situación para recuperar sus cosas. Le quería preguntar a Martín, porque él dice, esto empieza con un hombre parado con un carterito de, no sé, calabró con cualquier apellido, esperando... ¿A esas personas nadie las controla en el aeropuerto de Seiza? Digo, nadie sabe quiénes son los que van ahí con carnetitos. ¿Vos sabés que hay que tener un carnetito? ¿No deberían ser personas autorizadas por una agencia, no sé, de remis o algo oficial? Bueno, hablaba antes de Móvil con una persona que conoce mucho sobre este tipo de delitos y me decía, la Policía de Seguridad de Aeroportuaria debería hacer inteligencia dentro de acá del aeropuerto y fijarse quién es eso, que hay una persona que viene siempre, que tiene un cartel, que está todo el tiempo. Ahora me decían, también es difícil porque acá adentro hay, por ejemplo, choferes de agencias de remises que trabajan... Choferes particulares. ...para un laboratorio, que trabajan para un laboratorio y vienen acá a buscar gente permanentemente, todos los días, a la mañana y a la tarde. Por eso es difícil. Aunque... Bueno, pero los que saben hacer inteligencia saben distinguir, digamos, ese es el trabajo de ellos. Y podrían... Si ven a alguien que les parece sospechoso, podrían preguntar, disculpe, ¿usted qué deben hacer? Chequear con la empresa, usted tiene contratado a tal persona, eso lo podrían hacer. Ahora, Martín... Pero hay muchas personas que vienen a trabajar todos los días a buscar gente. Ahora, aparte, estamos hablando de una banda que lo suele hacer esto, estamos hablando de las mismas caras. O sea, estamos hablando de gente que se puede volver a verificar, ¿no es cierto? O sea, que ha estado más de una vez... Pero pensando en esto llamó la atención de lo que dijo de Alessandro, es que estos autos que son autos legales, aparentemente sin pedo de captura, nada, estaban bajo el paraguas de Uber, como que usaban a Uber para hacerse pasar por choferes y autos de la empresa y tener una suerte de cobertura hacia la afuera. ¿Vos sabés algo de esto? Claro. Si era parte de la estrategia habitual de esta banda, este camuflaje. Claro, tenían estas... Tenían estas dos estrategias que la comentaban recién en el piso. El hecho de no terminar de hacer la transferencia del auto para que el auto cuando los adquirían queden a nombre de otra persona, por eso es que no usaban autos con pedido de captura y esto que decimos, Marina, usar a esta empresa como una especie de pantalla. Hay que recordar que una de las personas que está detenida y que sería uno de los argentinos detenidos es el sindicado como el integrante de la banda que estaba a cargo de la logística, el que proveía a los delincuentes las motos, los autos, el que se encargaba de toda esa parte. Por eso va a ser importante ahora en un ratito nada más, a las 3 de la tarde comenzaría la indagatoria de estas 4 personas. Hay que ver si hablan, lo más probable lamentablemente es que no hablen, pero va a comenzar la indagatoria de estas 4 personas frente a la jueza Bernan. Ahora, Martín, estamos hablando de una banda, Mariana, que sin duda cuenta con dinero, porque para hacer toda esa movida de comprar un auto... La gente sale a robar por un montón de motivos, uno de ellos es porque necesitan plata. Si vos comprás un auto, pensás eso que dice él de la transferencia, de no terminarla, de que querés el 08 dando vueltas... No es una banda de motochocos, es una banda criminal. Y tal vez son 10, 12... Bueno, nosotros también lo son, pero una semana va uno y pone la cara y el otro maneja... Es que ahí también la desconexión entre los que arman tremendo operativo y los chapuceros que son unos muchachos que van a robar a los golpes, arrancan el video de las patadas y terminan matando a una persona para llevarse un producto demasiado bajo para lo que pusieron en riesgo. Incluso lo del reloj de alta gama también, uno caminando una persona con una manga puesta tampoco te pueden dar cuenta. Hay tantas bandas que roban relojes de determinada marca, ¿no es cierto?, que los identifican, ¿cómo se dieron cuenta que llevaban puestos ese reloj? ¿Cómo haces? Y sin embargo, bueno, se dedican a eso, por eso preguntaba si lo que le habían robado era el reloj o si había aprovechado y habían robado otras pertenencias, porque quizás exclusivamente están buscando eso. Sí, bueno, lo que decía D'Alessandro es que los marcaban más que nada a partir de los relojes, de los relojes de alta gama. Ahora, yendo a la sofisticación de la banda, Martín, otra cosa que llamó la atención es este dato de que uno de los ciudadanos venezolanos ingresó al país el 9 de diciembre y ya, digamos, con pocos días, si no me equivoco, el 12, con tres días de permanencia cometió el primer ilícito. O sea, hay gente convocada a los efectos de integrarse a bandas criminales. Yo ya sé que creo que es todo mentira eso. Pero es dato oficial, Martín. Te juro. Ya sé, es lo que dijeron hoy las autoridades de lo que dijo Marcelo D'Alessandro, estaba en la ministra de seguridad. Ahora, ¿esto es una banda organizada o son unos chapuceros, unos ladrones? No parece. Él dijo que era una banda organizada, que no eran simples motochorros que robaban. Son timidarios. Que van subiendo al auto, pero no me parece improvisado. Son timidarios. Ir hasta Puerto Madero a robar cuando saben que está todo filmado. El gran error. A mí me parece que las autoridades están diciendo que es una banda súper organizada para no asumir que una banda de improvisados logró semejante bestialidad. De todas formas, improvisada o no improvisada lo lograron. O sea, que también el error está marcado. llegaron hace tres días, se meten en Puerto Madero. Pero ese es el gran error que cometieron tal vez. Pero ¿por qué? Pero entonces no son una súper banda. Voy a esto. Son una banda de salvaje. Le pasan un dato que diez veces le sale bien y termina en una casa de San Isidro donde es tranquilo el barrio y pueden robar tranquilo. Y una vez te sale mal y te toca a Puerto Madero y tenés que pegar la vuelta y seguir, ¿no? A concretarlo. Está todo filmado. Pero no se pasa si te fijas. A mí igualmente me parece que toda esta versión de la banda organizada surge a partir de otros delitos que se han comprobado. Sí, claro. Hay por lo menos siete robos más vinculados a la misma banda. Por eso venían haciendo inteligencia sobre esta gente y por eso lo detectaron tan rápido y los allanamientos fueron tan rápidos. También es una manera de justificar la falla de seguridad. No, está bien. La falla es injustificable aunque sea una banda organizada. Entra gente... Es la super banda. No, yo estoy de acuerdo en que la falla existe igual, Tato. Me parece que quizá lo que estamos tratando de hacer es ver si simplemente, lo cual no deja de ser grave en materia de seguridad que sea una banda de motochorros que roba el boleo o que sea una banda con otro tipo de logística de sofisticación y digamos de envergadura criminal y de recursos. Otra pregunta que nadie se hace porque siempre hablamos del delito porque se cometió el delito y nunca hablamos de algo que no ocurrió porque se pudo prevenir. Exacto. Estamos en la puerta del hotel más importante de Puerto Madero y en toda la secuencia del video no vimos aparecer a nadie de uniforme. Hay uno del hotel que ahí sí me llama la atención que lo estamos viendo que sale de cerca y nos acerca que no atina ni al día llamaba por teléfono al 911 no sé si lo podemos ver en la imagen. Sí, 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 se lo veo. Es el segundo que está en la imagen ahora, no que está en la comisión sino que está bueno cuando veamos la imagen el que está pegadito a la puerta llama la atención que reacciona casi como si nada como si estuviera viendo una discusión de vecinos y no un asesinato en la vía pública. Es que estas cosas no se ven muy comúnmente en ese barrio voy a esto. El empleado de seguridad yo creo que si venían cometiendo estos delitos de robo a gente que venía del aeropuerto marcándole y todo el hecho de haber matado a una persona no estaba en los planes. Seguramente nunca pensaron que se iban a resistir de la forma que se resistían y que trataban de volver a pelear. Viste que hay momentos en los que se retraen y vuelven a unirse de nuevo en pelea. Acá alguien sacó un arma y pegó dos tiros. Por eso te estoy diciendo. Pero eso es lo que más miedo da, ¿no? Y hay un muerto. Hay un muerto y alguien herido. Es así que... Mirá, ahí sale, perdón, Marian, ahí sale el de seguridad del hotel, lo vas a ver. Que sale, mira, por ahora está el de la combi, ¿no? Ahora van a ver que sale otro de la... Ahí se ve como se mete rápido uno de los turistas. Ya había disparos ahí, vos fijás. Ahí ya dispara... Se escapa un auto y mirá con la tranquilidad con la que va a salir del hotel. Ahí por eso va a cortar a la otra cámara. Se asoma. Ahí viene, ahí viene el del hotel, mirá. Ahí viene el del hotel, ahí está. Ese es el momento con la radio, avisa. Se frena. Algo que ya estaba sucediendo hace varios segundos, ¿no? Porque, digo, ya vimos correr a dos personas. Se le ve demasiado pancho, pero bueno, el de la combi vuelve a esconderse detrás de la combi cuando escucha los disparos. Bueno, está bien, por supuesto. Martín, ¿se sabe algo de los prófugos? ¿Hay indicios sobre paraderos? ¿Está trabajando sobre eso? Sí, yo quiero insistir con esto. El secreto del sumario es muy estricto, ¿sí? Es muy poca la información que se filtra. La información que tengo yo es que la persona que disparó o por lo menos uno de los dos que se bajaron, al que dispara es uno solo. Uno de los dos, el que disparó o el otro que se baja y que forcejea, uno es venezolano, ¿sí? Eso me lo confirman fuente de la investigación, uno sería venezolano. El autor material, como el otro, están identificados. El tema es que están prófugos. Recordemos que en las últimas horas se realizaron 12 allanamientos, ¿sí? La mitad o un poquito más en Provincia de Buenos Aires, en la zona de Tigre, también en Capital Federal. Ahí es cuando se producen las cuatro detenciones y cuando encuentran el auto rojo, seguramente las imágenes que estaban viendo ustedes han visto el auto rojo que estaba de apoyo. Bueno, ese auto ya fue encontrado y a partir del hallazgo de ese auto es cuando empiezan a corroborar el modus operandi que tenían con esto que yo les decía de la logística, de que no los tenían a su nombre, no tenían pedido de captura, sino que hacían las transferencias por la mitad. Bueno, eso se conoce gracias al hallazgo de ese auto que aparece en las cámaras de seguridad. Pero lo concreto es que la persona que disparó, digamos, que es lo más importante ahora, donde está el foco de la justicia por encontrar al que realizó los disparos, al autor material, está identificado, sería venezolano, pero está prófugo. Martín, te quiero preguntar, primero quiero hacer una introducción y después la pregunta que es cuánto tiempo tardó la policía en llegar. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente si la intención hubiera sido matar de entrada a Mariana, lo hubieran hecho porque perdieron muchos segundos, en definitiva los turistas les estaban complicando el trabajo, ellos pensaban que iban a ser más fácil retirar las valijas e irse y ellos se resistieron y le estaban complicando el trabajo, le estaban haciendo perder tiempo. ¿En qué cambio? ¿En qué cambio? El objetivo era retirar las valijas, si hubiera bajado alguien de los autos de apoyo a irlas robando mientras los otros forcejeaban, es extraño, no se robaron las valijas. Porque no es una super banda. ¿Se robaron lo que llevaban puesto? La idea me parece... La pregunta es, ¿se robaron algo? Porque llegaron a robarlo y solamente le dispararon. No, porque se resistieron los otros, pero vos fijate que van sin taparse la cara. No robaron, ¿no? Al final. No, 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 no pudieron. No, porque les salió mal porque ellos se resistieron. Porque para mí lo que querían era robarles justamente el reloj. El reloj era la clave. Si se llevaban algo más, sí, ahora siguiendo esa línea, perdón, perdón, siguiendo esa línea, estamos hablando de una banda, de 10 personas, por robar un reloj nada más. Son relojes que valen mucho dinero. No sé qué reloj era, pero los relojes de alta gama pueden valer a 100 mil dólares. Los de alta gama valer a 100 mil dólares. Realmente, estamos hablando de relojes que no usamos acá en la Argentina. También estamos hablando de relojes que tienen números, que tienen partidas y que no es fácil venderlos también. Se reducen, saben dónde reducirlos. ¿Cuándo apareció un reloj robado? A lo sumo, puedes saber dónde se venden, pero ¿cuándo te devolvieron un reloj robado por más número de serie que tenga? El mercado está armado. Lamentablemente, conocen dónde, con quién y a cuánto. Claramente, no va a ser lo que lo pagas en una joyería, lo que consigan por la venta de un reloj de 100 mil dólares. ¿Cómo va cambiando la forma, el delito y cómo van apareciendo nuevas modalidades que tal vez son nuevas ahora porque sabemos. Esto no es ninguna nueva modalidad. Pero voy a esto. Estos son unos improvisos. Pero van sin taparse la cara, perdonen que insistan. No, me refiero a lo de esperar gente con... Yo coincido con Tato en el punto de que vos decís, bueno, no pueden, si son tan organizados, haber cometido el error de llegar a Puerto Madero y... Demasiados errores, demasiado temerarios. Estos son unos salvajes, son unos locos. Es una impunidad, ¿no? Con la que vemos... Es una cosa increíble. la delincuencia... 11 de la mañana de un sábado y a lo largo de toda la secuencia no se ve uno uniformado. Eso también es una falla de prevención. Porque entiendo, no puede haber un policía... Sábado, un tierra de nadie. No puede haber un policía o un prefecto acompañando cada uno de nosotros por la vida. Pero que no aparezca nadie a lo largo de toda la situación en uno de los hoteles más importantes de la Argentina, honestamente, es una falla de prevención tremenda. Más allá de la barbaridad, de la bestialidad con la que se comportó esta banda, ¿no? Ahora, Martín, para entender un poco si eran una manga de improvisados o había cierta sofisticación, como dijo el secretario de Seguridad, ¿se supo, trascendió qué más encontraron en los allanamientos? ¿Si hay otro tipo de indicios de logística? No, por lo que tengo entendido, Marina, lo que se encontró en los allanamientos o lo que se cuestionó en los allanamientos principalmente tiene que ver con elementos electrónicos, celulares, computadoras... Lo obvio. Cosas que se van a peritar, lo obvio, exactamente, y este auto. No, más que nada me refería si había armas, arsenales, no sé, trajes policiales, chalecos antiguos. Es lo que todos especulaban que se iba a encontrar, pero hasta el momento, eso, por lo menos, no trascendió que se haya encontrado algo de eso. Vamos a ir con Nacho que está allí justamente en la puerta del hotel donde fue esta gente asaltada, donde fueron baleados, uno perdió la vida. ¿Cómo estás, Nacho? Sí, Mariana, estamos acá exactamente donde sucedió todo. Quiero que vean, acá es donde frenó la combi, esta combi blanca que es la que trajo a los turistas, a esta familia de ingleses que venía a pasar los días de verano acá a Buenos Aires. Pero me acerco también acá a la vereda y a lo que es la pared del hotel porque acá creo que han quedado marcados, vean ustedes, de hecho lo confirmamos porque está el trabajo de la policía científica, dos disparos que también han efectuado los delincuentes, vean ustedes acá el círculo y cómo ha quedado el ladrillo acá de la pared del hotel. En total, entonces, la policía nos comentaba que fueron cuatro los disparos que se han efectuado, dos han dado en la pared del hotel y luego un lamentablemente falleció y otro a su hijastro que está internado en la clínica Zavala que fue herido en su pierna. A ver, Mariana, por lo menos acá la imagen en Puerto Madero es distinta a la del sábado. Desde que estamos trabajando vemos la permanencia constante de prefectura acá en la puerta del hotel. A ver, vean ustedes, ahí se ve un efectivo de prefectura que está en la esquina, también estaba su compañero aquí en la otra esquina. Sí, llegaron tarde. Están con guardia constante aquí en la puerta. Sí, 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 la verdad es que han llegado tarde. Vos que estás ahí, yo les pregunto también a todos ustedes, ¿cómo un hotel tan importante, no sé si ya dijimos el nombre, si se puede decir, no tiene un, para recibir a los huéspedes, no tiene su seguridad propia en la puerta? ¿Cómo no tiene un lugar donde puedan entrar los autos que son todos de alta gama o las comas? La tiene, de la puerta para adentro, de la puerta para afuera y de la puerta. A lo que voy es esto. Muchos hoteles podés entrar con el auto, tenés bajas. Sí, pero lo único que falta es tener que pensar, podés estar bajando para comer un restaurante y es lo mismo. María, yo ya lo sé, yo ya lo sé, pero digo, un hotel de tal tamaño y tan famoso debería tener dos personales de seguridad, más allá del del Handy. Lo que pasa es que también hay que ver lo limitado que está en el monopolio del uso de la fuerza, corresponde al Estado. En este caso, bueno, es jurisdicción. ¿Pero qué vas a tener un tipo haciendo qué? El hotel tiene que tener seguridad privada, Marina. No, pero es muy limitado el accionar en seguridad privada. Un policía a los sumos lo que tiene que hacer en seguridad privada es llamar a la policía. La seguridad privada en la calle no tiene. Ni siquiera tiene seguridad privada. Bueno, por eso, a mí también me parece que hay una falla. No puede cumplir funciones de policía, no puede intervenir. Pero es cierto que tiene que tardar, pero avisar. ¿Cuánto tardan en avisar? Tardan más de 30 segundos en reaccionar el personal del hotel. Ahí hay una falla. Sí, sí, Nacho. Lo que sí hay, obviamente, y vemos, ustedes lo saben, en todo Puerto Madero, muchísimas cámaras de seguridad. De hecho, por las cámaras de seguridad que se pudo hacer, ustedes lo decían, el seguimiento de la fuga, fue por eso que pudieron dar con esta banda. Todavía sí están prófugos los autores materiales acá del hecho. También las cámaras de seguridad del frente, aquí de los departamentos que también pertenecen al hotel, son los que captaron todo el momento. Pero con respecto a los recaudos de seguridad del hotel, les quería confirmar que en noviembre de este año hubo un comunicado de la Asociación de Hoteles de Argentina, justamente dando cuenta a todos los hoteles de la ciudad que estaba ya existiendo esta modalidad de robo. O sea, que esta banda, por lo menos, u otras, ya estaban actuando de esta manera. Esto figura así tiene el comunicado de la Asociación de Hoteles de aquí de Argentina. ¿Qué decía este comunicado? Primero, les alertaba a los hoteles y a los propios turistas, a los propios turistas. ¿Qué objetos tener en las valijas? ¿Cuáles tener encima? ¿De qué manera contratar un servicio para llegar acá hasta el hotel? Y uno piensa entonces en la familia esta inglesa que vino acá a pasar sus días de verano acá a Buenos Aires. Hicieron todo lo correcto, contrataron una combi oficial, vinieron acá a llegar al hotel, vinían al hotel, ellos aterrizaron a las 9 de la mañana y una hora y media más tarde, Mariana, estaban viviendo este hecho, la verdad, lamentable acá a la luz del día, a las 11 de la mañana. Ese informe al que hacés referencia, esa advertencia a los turistas, ¿sabés si es una advertencia que se hace de manera habitual, digamos un recordatorio o si fue impulsada por antecedentes, por hechos que estuvieran ocurriendo en estos meses? No, es del mes de noviembre y hablan de que ya existía esta modalidad, justamente por antecedentes, de hecho, podemos confirmar que días atrás se detuvo un miembro de esta misma banda previo al ataque a este inglés por un asalto que se hizo en Las Canitas, ¿sí? Se lo había seguido también desde el aeropuerto hasta su lugar de hospedaje. De hecho, también algo que sucede es que no solo cuando vienen a los hoteles, sino ustedes conocen que hay una plataforma en internet donde se puede contratar y alquilar el servicio de hospedaje en un departamento a través de privados, ¿no? Y ahí también son asaltados. Incluso, por así decirlo, es más fácil para ahí, en ese caso, para la banda llevar adelante el asalto porque es en un domicilio particular, ¿no? Ustedes conocen estas plataformas donde llegas a un acuerdo con el dueño del departamento y también estaba sucediendo en este tipo de hospedaje. Pero quiero que vean lo que llamaba la atención es que constantemente hay también acá en la entrada del hotel turistas que entran y salen y charlábamos con ellos fuera de cámara, Mariana, todos extranjeros. Están también muy asustados. Les preguntábamos cuáles eran los recaudos que iban a tener de ahora en más, si iban a salir. Algunos nos decían, mirá, nos da miedo hasta salir de día. Lo cierto es que están con mucho temor. Había chicos que se acercaban. Claro, imagínate. Pero bueno, obviamente también había otros que comprendían que nos decían así, sabemos que esto sucede en todos lados y de hecho también sucede en Europa, sucede en nuestros países y nos decía también un turista inglés, nos quedamos con lo que dijo el embajador nuestro aquí en la Argentina que decía que sin duda que Buenos Aires y la Argentina es un país en donde se pueden ir tranquilos de vacaciones. Bueno, uno entiende que son mensajes diplomáticos, lo cierto es que lamentablemente esta familia está pasando las peores horas de su vida. y no pasar las fiestas y este drama terrible que han vivido. Sé que estás con el licenciado Martín Durán, es experto en seguridad. Nacho, me gustaría que nos dé su opinión sobre lo sucedido. Acá está Martín ya escuchándolos, Mariana, quiero que también llegue a la cámara y le perdimos ahí a Mariana si puede él dialogar con ustedes. Cómo no. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Licenciado, la verdad que estábamos escuchando un poco esto, ¿no? Si realmente es así que se había dado esta alerta a los hoteles y a las agencias de que esta modalidad existía, ¿qué se sabe de esto? Sí, correcto. Se dio esa alerta para que todos los hoteles y todas las agencias de turismo empiecen a avisar a todas las personas que vienen, los turistas y demás, incluso hasta los empresarios que vienen a hacer algunas cuestiones en la Argentina, todos los objetos que tienen que traer o no y cuáles son las medidas de seguridad que tienen que tener. ¿Y cuáles son esas medidas, Martín? Si vos tuvieras que, digamos, más o menos contarnos, ¿no? ¿Cuáles son los consejos que le dan a los turistas cuando vienen? Sí, correcto. Nosotros también les enviamos una nota donde decimos que nos traigan relojes importantes, que nos saquen importantes cantidades de dinero, que siempre traten de llevar efectivo, efectivo poco como para poder dar alguna propina o hacer algún tipo de cosas, que el resto de los gastos traten de hacerlos con tarjetas de crédito, que no se sienten con las notebooks, con sus computadoras, que casi siempre son muy modernas, en las mesas de las veredas. Exactamente. Otro que también sucede mucho es que se ponen a sacar con unas máquinas de fotos muy importantes, con unos zoom y unas lentes, y eso también llama mucho la atención. Entonces, los delincuentes pasan con la moto, los agarran, como siempre las tienen enganchadas, los arrastran, los lastiman, y ese tipo de situaciones, ¿no es cierto? Entonces, para evitar todo este tipo de cosas, se los ponen sobre aviso para que ellos no hagan eso. ¿Y cómo hace la gente que te está escuchando, dice, bueno, pará, yo estoy por viajar o un familiar mío está por llegar, ¿qué recaudos se pueden tomar, qué consejos se le puede dar a la gente que está llegando a Ezeiza y después va para su casa o para donde sea? Bueno, lo primero es que cuando la persona llega a Ezeiza ya tiene que tener contratado el servicio que lo va a traer del aeropuerto al hotel o a su casa o a estos departamentos que se alquilan por hora, por día, perdón. Entonces, después lo que se hace es que la persona tiene que tratar de venir como si fuera cualquier otro lugar lo más tranquila posible, ¿no? Sin un reloj caro, sin llamar la atención, ya como tiene la transportación que está paga, ya no tiene que andar sacando plata, moviéndola. Si tiene que contratar algún servicio, bueno, lo hagan en el aeropuerto y ahí con su tarjeta de crédito lo puede cancelar y también tiene, digamos, todos los datos de la persona que lo va a transportar. Entonces, tampoco hay una cuestión que pasa mucho. El turista llega y se encuentra con una condición climática que no es la adecuada, que salió de su casa con calor, llega acá y hace frío o viceversa. Entonces, suelen abrir las valijas y empiezan a sacar cosas para cambiarse y en esos momentos también es aprovechado por los delincuentes para poder mirar qué es lo que hay adentro de las valijas, qué le llama la atención y tratan de ir por eso. Martín, lo que pasa es que eso tampoco te garantiza demasiado porque si hay una persona con un cartel falso diciendo un nombre falso tratando de carpetear a otro que entra para avisarle que suben remis. Por más seguridad y remis, por más que tú vayas a buscar tu papá al aeropuerto te pueden seguir, te pueden estar siguiendo hasta tu destino final que es tu casa y ahí sucede todo. Digo, ahí hay algo que está fallando dentro del aeropuerto. No, mirá, dentro del aeropuerto hay muchísima seguridad, hay unas cámaras nuevas biométricas que incluso hasta detectan el miedo, toman patrones de movimientos, cómo caminan las personas y demás. La verdad que las personas que van a buscar personas ahí a otras, ya son como siempre las mismas, tratan de, son muy seguidos. Uno empieza el aeropuerto empieza a ver que las caras son prácticamente iguales, puede variar alguna u otra y la verdad que cuando una persona está haciendo algo raro se nota básicamente. Y en este caso, claro, en este caso como explicamos la presencia de este hombre que se hacía pasar por alguien que iba a buscar a un X, digamos, ¿y qué te dice esto sobre la banda? ¿Sobre qué tipo de banda es esta de la que estamos hablando? Claro, lo que sucede es que la seguridad cero tampoco existe, siempre hay un punto de error, es donde, claro, exacto, donde se encuentran disminuidos ellos y están permanentemente buscando un lugar, un hueco, un momento para poder hacer este, para cometer el delito, ¿no? Entonces, tratan de ver cuando hay, alguien está distraído, cuando está haciendo algún tipo de situación. Después, con respecto al tema de la banda, bueno, es una banda organizada solamente para delinquir, después, después ha cometido un montón de errores, ¿no? ¿No es cierto? Entrar a Puerto Madero, que es una ciudad más custodiada de la Argentina, ir a los temas más importantes que tienen, a cara de cubierta, fíjate que cuando llega en el que viene el moto, la moto no le puede poner la patita para pararla y la tira al piso con lo peligroso que es eso, que se le puede volcar derramar el tanque de combustible y la moto ahogarse y no volver a encender, con lo cual lo hubiera tenido que abandonar. ¿Y qué te dice eso? Después sale corriendo. Estaba nervioso. ¿Qué te dice esa actitud justamente? ¿Que son improvisados? ¿Que algo los tomó desprevenidos? Yo creo que en realidad los toma por sorpresa la reacción de los dos turistas, que le oponen resistencia y ellos pensaron que iba a ser algo mucho más fácil. Por eso, tarda tanto el hecho y por eso una de las personas toma la decisión de finalmente ultimarlo, ¿no? De la manera que lo hizo, que prácticamente fue una ejecución, ¿no? Porque le dispara de arriba hacia abajo en una posición, en una posición totalmente desfavorable, la persona levanta la mano como pidiendo distancia o que no la ejecute, el tiro entra por la axila, o sea, en realidad son un montón de situaciones. Después sale corriendo y el auto que estaba de apoyo lo deja, lo deja, se va, o sea, deja a su propio compañero. El auto rojo, él tiene que correr hasta la moto, que es el que generalmente se lo lleva, ¿no? Coincidís conmigo en que esto no es una superbanda como nos quieren hacer creer, sino que son una banda improvisada, o gente sin experiencia. yo creo que es una superbanda porque tienen muchos, porque tienen muchos integrantes, tienen el tema de que estaban con la cobertura de una empresa de autos de alquiler, no habían terminado la transferencia social. porque una cosa que a mí, a ver, una cosa que te burle la seguridad, una superbanda experta, que es otra que te burle la seguridad, una banda de tipos que no tienen experiencia. ¿Cuál es la sensación que te da vos? Porque hablábamos de cara descubierta, de nervios, de falta de sincronización para la fuga, ¿realmente te parecen profesionales estos tipos? No, lo que pasa es que son varias cosas distintas. Ya cuando te estás metiendo en Puerto Madero con la cantidad de cámaras que hay, ya tenés que saber que es muy difícil salir, tenés que tratar después. Cuando vienen acá a uno de los hoteles más importantes también es obvio que no te vas a poder ir fácil. Entonces, a eso se llevamos sumando. Después, si uno empieza a analizar la banda detenidamente, empieza a ver la cantidad de motos que tenían, los coches de apoyo, cómo marcaban a la gente, el tema de no transferir las vehículos. Bueno, no vamos a dar una clase, pero en realidad tenían mucha logística. Tenían mucha logística. Exacto, tenían una planificación entre todos que después hay una descoordinación al momento de llevar adelante el hecho. Vos fijate que hicieron el peor negocio. Vinieron con un reloj y se fueron con un homicidio. Absolutamente. Y esa descoordinación puede tener que ver considerando que se supone esta banda tiene antecedentes con el mismo modus operandi, ¿no? Puede tener que ver con que en otras ocasiones le funcionó, viste, que es como que se bajan las barreras que tienen que ver con los recaudos y decir, bueno, funcionó, vamos para adelante por X razón. Sí, bueno, lo que pasa es que también hay que ver que el delito de motochorro es uno de los delitos que más se ha migrado en el último tiempo, ¿no? Arrancaban siempre con motos chiquitas que no tenían ni patente, nada, los empezaron a perseguir, entonces los alcanzaban, empezaron a agarrar motos más grandes, después las motos no tenían papeles, los agarraban, entonces empezaron a buscar estos pasadizos legales, después eran de a dos, se bajaron de a uno, subían, ahora tienen autos de apoyo, o sea, en realidad es un delito muy difícil también de detectar por la variación y la migración que tienen, ¿no es cierto? Entonces eso hace que sea mucho más complejo poderlos detectar. La salida de Puerto Madero llama también la atención, que hayan podido salir tan libremente de Puerto Madero que se supone que tiene un cerrojo de seguridad, eso es lo que se ha explicado toda la vida, de hecho la posibilidad geográfica lo habilita, ¿por qué salen tan fácil de Puerto Madero? No, bueno, en realidad salen de Puerto Madero porque como cualquier otra persona que un fin de semana viene de visita, puede estar dando una vuelta, puede haber ido a hacer ejercicio pero no hubo alerta y realmente sale, por eso no hubo alerta, no hubo llamado 911, no hubo nada. Bueno, lo del llamado 911 no sé, no me consta, tendríamos que tratar de ver los análisis, ¿no? Pero en realidad también actuaron en ese sentido, actuaron muy rápido, ellos se subieron y sabían que tenían que salir rápidamente de Puerto Madero porque se les iba a cerrar todo y no iban a poder salir, ese era el punto. Entonces, a partir de que, ya después que se frustra y le terminan disparando a las dos víctimas, saben que a partir de ahí no pueden seguir haciendo más nada, no pueden volver, buscar, forcejear con la mujer que se lleva al bolso, pero ya está, ya terminó, ya salió mal, hay que irse, ahora hay que irse. Voy a, un segundito, te interrumpo Martín, voy a ir al otro móvil que está en E6, allí está Martín, perdón, está Martín Gandalaft, junto a una persona que trabaja, ¿no? en turismo, Laura, adelante Martín. Laura, sí, María, Laura es guía de turismo y me parece que es un testimonio muy importante, primero, porque conoce al chofer de la combi, por eso es importante también para la investigación, conoce al hombre que estaba manejando y además, porque me contaba que este modus operandi que nosotros estábamos contando recién, para ella, que está permanentemente en contacto con turistas extranjeros, no es nada nuevo, es algo que ellos conocen y mucho, ya te está escuchando Laura, Mariana. Hola Laura. Hola Mariana, ¿cómo estás? Y acá estamos escuchando, la verdad que muy impresionados, sabemos el alto índice de inseguridad que hay, ¿no? Pero tampoco es imaginable que hay estas bandas en Ezeiza observando a la gente, siguiéndolas todo el camino de regreso a la ciudad, ¿qué nos podés contar de esto? Y la verdad que estamos un poco asustados, un poco concernados, hace unas semanas le contaba acá, una colega sufrió un hecho muy parecido, la conductora del vehículo contó que iba en la autopista y sintió que la estaban encerrando, pensó que era una maniobra común, pero cuando bajó la autopista 25 de mayo en Entre Ríos, ahí la encerraron, se bajaron gente armada, con motos, con otros autos, apuntándolos, obligándolos a que abran las puertas, que ella se negó, le rompieron la ventana para poder robarle a los turistas que tenían efectivamente Rolex, relojes caros, que suponemos que fueron marcados acá en el aeropuerto. O sea, directamente iban a por el reloj. Iban a buscar algo en particular, ellos tenían relojes porque es algo común en otros países que la gente use relojes, joyas, sobre todo ahora que estamos en nuestra temporada alta, que es cuando van a los cruceros y esa gente quiere mostrar sus joyas, que tiene todo el derecho, pero bueno, acá es la temporada alta también lamentablemente de los robos y de ese modus operandi. También es la primera vez que sentimos así mucho más peligro con el uso de armas. Antes siempre por ahí empezabas un city tour, vos ibas a Plaza de Mayo, les advertís a la gente que por favor saquen los relojes, pero a veces no lo hacen y por ahí en ese lugar no sucede nada, pero después en caminito te empezás a dar cuenta que hay motos que te están siguiendo. Claro, y en algún momento del paseo van a dar el golpe, en algún momento. Claro, cuando encuentren la oportunidad. A por más que estemos acompañados, siempre lo van a hacer. ¿Vos conocés al chofer de la combi, este hombre que manejaba? Sí, sí, hace años. Lo conocés hace años, porque bueno, quedó en el medio de la situación, le han tomado declaración, ¿qué podés contar de él? Sí, sé que le han tomado declaración, no quiero dar muchos detalles por las dudas, nos sentimos muy dolidos todos en el medio cuando empezamos a escuchar que algunos medios se acusaban y decían que por ahí estaba involucrado porque para nosotros es terrible eso, porque lo conocemos, conocemos la familia, conocemos, todos hemos trabajado juntos y estamos todos muy concernados y estamos todos solidarizados con ellos, los guías, la asociación de guías de turismo de Buenos Aires, Aguitua, también está muy preocupado con el hecho, estamos todos intentando ver desde qué forma podemos mostrar apoyo a este conductor que es una persona que es una persona respetada y querida y obviamente que él, claro, obviamente uno lo ve, yo leí unos comentarios diciendo, sí, él estaba muy tranquilo, él estaba intentando salvar su vida también, por supuesto, no se puede juzgar a nadie por la reacción en una situación tan extrema, la verdad que son otras, sí, Laura, te escucho, sí, nosotros estamos expuestos a eso porque muchas veces nosotros vemos cómo roban a los pasajeros en la calle las mismas personas todos los años, los hemos filmado, mi marido también es conductor, los ha filmado, han mandado los videos al ente de turismo, han hecho denuncias, dando declaración de cómo son estas personas y no pasa nada, ¿cuál es la respuesta? Nosotros, bueno, eso ya forma parte de la justicia, con el caso del año pasado, creo que fue lo de Chocobar, a partir de ese hecho se empezó a ver muchísima más gente en seguridad, pero en la calle Caminito, si haces dos cuadras para un lado, dos cuadras para el otro, ya no hay nadie que te pueda cuidar, entonces nosotros como guías organizados, tenemos grupos de WhatsApp, nos vamos avisando, che, cuidado que en la Plaza de Mayo están pungueando, cuidado en Caminito, y no hay lugar que se salve, digamos, estás en el cementerio de la Recoleta, adentro del cementerio, que la gente va a visitar la tumba de Evita, aprovechan la multitud, se meten ahí también para punguear, después en el mausoleo de San Martín, en la Catedral, también. Inclusive vos me decías que hay algunos turistas que están acá por uno o un día y que prefieren no salir del hotel por miedo, que prefieren quedarse adentro. Claro, hay pasajeros que vienen solamente a hacer una noche porque al otro día toman su barco desde Ushuaia, entonces hacen un vuelo de conexión y prefieren directamente no salir. o nosotros les decimos que salgan con lo menos posible. Perdón, pero marquemos que hay una gran diferencia entre el punga o el oportunista que ve a un grupo de turistas hablando en inglés hablando en otro idioma acerca para arrebatar lo que encuentren la distracción y una banda que marca a alguien en el aeropuerto de Seiza y lo siguen hasta el hotel. Igual las dos situaciones al vano a la distancia son tremendas para el turista y para nosotros. Ahora Laura, vos trabajás hace mucho en esto de ser guía turística. Lo que te quería preguntar es... Sí, sí, decime. Sí, hace 12 años. Claro, viene a cuento de cómo viste la progresión. ¿Cuánto peor estamos y desde cuándo? No, y inseguridad siempre hubo y digamos siempre que avisamos a los pasajeros cómo es la modalidad acá en Buenos Aires siempre existió el típico mostacero como existe acá, como existe en París. El oportunista existe en cualquier lugar del mundo. Nadie se salva. Cuando uno es turista uno está distraído, no conoce el lugar entonces siempre hay oportunidad. Lo que pasa es que vemos que en el último tiempo se está cruzando esa delgada línea del oportunista y del hecho de violencia. Siempre destacamos que Buenos Aires por más que sea una ciudad donde hay alguna inseguridad siempre es un lugar tranquilo. Nadie va a venir con un arma a robarte. Lamentablemente estamos empezando a ver esas cosas. A nivel estadístico es verdad que la ciudad de Buenos Aires es una de las más seguras que hay en Latinoamérica. Yo recuerdo en Colombia cómo se hablaba que la salida del aeropuerto era lo más peligroso por el tema de los secuestros y todo eso. Bueno, pero lo era. Digo, la estadística lo sostenía. Es cierto que la ciudad de Buenos Aires en general en comparación con otras ciudades de la región no lo es pero no hay que perder eso y hay que tener en cuenta que con el dólar hoy conveniente para los extranjeros hay muchos turistas extranjeros y hay que cuidarlo especialmente al turista. Lo necesitamos No solo lo necesitamos sino porque es más vulnerable Es más vulnerable porque anda con sus cosas encima Es el segundo fin de año consecutivo que somos de Noticia Internacional por un robo violento a un turista extranjero. El año pasado un sueco que perdió la pierna este un hombre muerto y otro herido en el hospital. El embajador de la ONU Es una imagen fuerte que damos. Claro, sí. Es una imagen que no es la que queremos dar al mundo. Por supuesto. Gracias Laura muchísimas gracias por tu testimonio Martín Candalaf hasta Nacho también que estaba allí en la puerta del Faena junto al licenciado Martín muchísimas gracias. Vamos a cambiar de tema nos vamos a meter un poco con el espectáculo y un escándalo de fin de año podríamos decir que es el último escándalo de Pampita por lo menos porque tiene que ver con Pampita. Viviana Benítez su niñera trabajó durante 5 años cuidando a sus hijos inclusive fue dama de honor en su casamiento con Roberto García Moritán la denunció ¿cómo Pampi? Que lo habíamos contado acá ¿te acordás que lo habíamos resaltado cuando vino el diseñador que la había elegido que la había comprado el vestido que se había encargado personalmente de Pampita de vestirla de la tiara la denunció por un maltrato psicológico por supuesto Pamita se defendió salió al cruce mostró pruebas se la bancó Pampita ¿cómo? se la bancó Pampita porque salió me parece y vio la cara tuvo una posición contundente y además con alguna prueba ¿no? con prueba con la capacidad que tenía porque sí me parece que más que bancarse la bancarse bueno vení pegame acá me parece que salió dio la cara tuvo argumentos contundentes se demostró inocente yo por lo menos le creo la verdad es que los argumentos de la otra chica son muy endebles la justicia es la que tiene que me parece en este caso que decir si le creemos o no pero me parece que lo de Pampita fue tan contundente y se lo dijo en la cara pero por lo pronto lo que sí se puede decir más allá de la investigación que haga después la justicia es que esta denuncia se hizo mediáticamente no en la justicia hay dos cosas vamos a pasar un poco limpio para que se entienda claro primero salió en crónica hablando exactamente es viviana benítez que se presentó en crónica tv en los estudios el fin de semana con su abogado con el doctor dávila y básicamente lo que denuncia es por un lado una cuestión laboral ella dice que hay sueldos que no están debidamente liquidados básicamente reclama horas extras vacaciones etcétera dice que trabajaba de lunes a lunes 24 por 24 esta es una cuestión lo laboral Pampita dice todo en blanco todo bien todo con liquidación oficial hecha por el contador no le debo un peso y por otro lado hay una denuncia penal por presunto hostigamiento y por maltrato psicológico y se habla de que ella bueno ella lo que dice Viviana es que habría perdido dos embarazos por los supuestos malos tratos de Pampita 20 días después de esta foto que vemos rarísimo eso es rarísimo inexplicabilidad tenemos que irnos a la pausa cuando volvemos desarrollamos el tema y hablamos del bailando también que se viene la gran fila en esta canción ya venimos aquí estamos de vuelta Perfumerías Pigmento presenta la noche de las perfumerías este viernes 20 de diciembre a las 21 a 30 encontrar todos los regalos para estas fiestas con descuentos de hasta el 50% también vas a poder participar de juegos, sorteos y mucho más consulta las sucursales participantes en www.nochedelasperfumerías.com.ar está buenísimo para solucionar los regalos de las fiestas antes de que sea todo un caos espectacular disfruta la fiesta de los descuentos en Simons hasta 35% menos en Somier sillones, almohadas y colchones Simons además envíos bonificados y 12 cuotas sin interés con ahora 12 mira para rendir al máximo es necesario descansar bien los colchones Beauty Rest de Simons con espumas de alta performance y resortes de acción independiente no solo te permiten dormir mejor te harán vivir más despierto muchas gracias Simons en ese día nos metemos también con el bailando vamos con el tema de Pampita que hay un video habrá ascendido un video tremendo tremendo de las cámaras de seguridad de adentro de la casa de Pampita donde se ve una escena tremenda en varios sentidos se confirma el robo y además hay alguien que grita y mucho otro protagonista ya vamos con ese tema para estar espléndida frente a cámara no solo necesita un gran maquillador y un gran vestuario también un gran yogur por eso llegó Sancor Vida esto es vida esto es Sancor Vida mira vos cambiaste nosotros también te presentamos la nueva línea de yogures saludables Sancor Vida sin azúcares agregados fuente de fibra cero grasa y con el más rico sabor esto es vida muchas gracias Sancor Vida nos vamos a una pausa cuando regresemos hablamos del tema de la denuncia de la niñera de Pampita y que bueno desencadenó una serie de pruebas que fueron presentando ambas partes y ahora hay un video del interior de la casa de Pampita donde se lo ve a Pico Mónaco justamente en el medio de la situación sacado escucha todo con audio el video vamos a la pausa y después te mostramos ya venimos aquí estamos de vuelta muy bien enseguida vamos con el tema de Pampita y también con el bailando se viene la gran final esta noche pueden hacer apuestas señoras y señores perdimos nosotros yo dije yo que dije yo dije les va a gustar la final oqueato finalmente ojo que no fue ningún teléfono perdió la historia de la princesa que llegaba reina yo voy con oqueato y me bombearon a la princesita a mi eso me huele todo rarísimo estoy con Karina en esto que la denuncia que quieres decir que te huele rarísimo el fin de semana la fan no me entraba el baila Karina el 13 de los 13 no me entraba no me rechazó el voto a Karina que me explique el Chato Prada por qué tengo todos los documentos para mostrar enseguida vamos con ese tema también les quiero contar que ahora disfruto más tiempo con mis hijos porque tengo una cosa menos para ocuparme en mi casa empecé a usar el nuevo ala líquido que es súper práctico ya no me preocupo más por las manchas y además me deja la ropa con un riquísimo perfume vos también probá el nuevo ala líquido lavado perfecto imbatible contra las manchas muchas gracias Ala muy bien bueno en seguida te contábamos tenemos unas imágenes es un video que ha trascendido un video de la intimidad de la casa de Pampita donde se ve a Pico Mónaco el ex de Pampita justamente en una situación con una de las empleadas y esta Pampita también ahí estaría la situación una de las cosas del robo y además coincide con las fechas que dio Viviana Benítez ella habló del 2017 estas imágenes que están en la cuenta de Lío Pecoraro le damos el crédito son del 14 de septiembre del 17 y me parece que dicen mucho sobre la posición de las dos partes hay un robo hay alguien que grita y hay alguien que trata de mediar de componer entra y sale así que Lío fue el que publicó esto porque la verdad que es todo un documento y entiendo y vamos a contar el trasfondo de las imágenes quién las filtra por qué y si hay daño colateral ya vamos con ese tema ya llegan las fiestas y siempre que te juntás llevas algo para compartir yo ya sé lo que llevo lo más rico una Navidad Bonafide porque Bonafide te trae los productos más ricos para disfrutar en familia estas fiestas hay pan dulce budines vicio garrapiñadas turrón el nuevo postre de Mani Nugatón y todo lo que más te gusta esta Navidad celebremos con Bonafide las fiestas más ricas que hay muchas gracias Bonafide que rico ¿cuáles son esos Mariana? eso no lo probamos Mani Crocante queremos nunca falla Mani Crocante muchísimas gracias vicio riquísimo bueno vamos a ver este tape entonces de la intimidad de la casa de Pampita año 2017 14 de septiembre del 17 que fue la época según Viviana Benítez más conflictiva de la relación adelante a ver de Pampa con ella que se va a salir de la cadena ya está ahí lo va a entregar tranquila ¿le traiga todo? si lo va a entregar para todo lo que me falta lo va a entregar para amor tranquila lo va a entregar para todo lo que yo lleveis nosotros ahora las pilotas trae todo hola Ale ¿qué? ¿lo vendió? si las zapatillas al nene no ¿la nene? y la pulsera ¡la pulsera! Gladys ¡la pulsera carajo! la pulsera ¡no me voy a conectar! ¡la pulsera! ¡fijate que llevas p***** Gladys ¡no me voy a conectar esta p***** te meto cana! habla de tu sobrina la pulsera el que no se haga la p***** de la sobrina porque la meto en cana también ella no vive conmigo pero no me importa bueno le traen las pulseras la pulsera dice vale fíjate ahí si hay pulsera sí sí cadera va a conectar los pox falta un bollar de también va a tener todo va a tener todo va a tener todo lo que tiene ella todas las pulseras pueblo todo el que tiene chica yo tengo simple ¿querés hablar conmigo? estoy tranquilo bueno ahí veíamos entonces el reclamo aparentemente pero esta señora se llama Gladys sí esta señora es Gladys no tiene nada que ver con la denuncia no claro Pampita lo que hizo en su descargo fue reconocer que en estos años le faltaron cosas que ella no hacía una acusación puntual que no quería acusar a nadie en particular cuando Viviana dice me trataba de chorra me decía que robaba no se encaraba y decía quiero que aparezca por ejemplo el episodio de las llaves del banco y de la caja de seguridad de la casa bueno quiero que aparezca ahora arréglense entre ustedes quiero que aparezca lo que me falta bueno Pampita dijo sí efectivamente faltaron cosas y este video lo que acredita es que hay un reconocimiento de que ese faltante tiene que ver con un accionar claro ella dice están pidiendo que devuelva lo que yo lleve habla de zapatillas dice fijate la pulsera todo lo que lleve hay que devolverlo hay una cosa Mariana que como jefa de hogar o como jefa de la casa Pampita para mí actúa bien que es en un montón de lugares faltan cosas en otros no siempre a veces es más fácil echar la culpa a la gente que trabaja pero en este caso entiendo que estaba comprobado que le habían robado había más de dos o tres personas que trabajaban en la casa ella lo que decía es miren me falta esto arréglenlo de ustedes yo no quiero ni como que como diciendo no quiero ni saber si alguien fue que aparezca yo no me meto o sea les daba esa posibilidad en vez de ni siquiera las echaba no las echaba digo esta chica que ahora sale a denunciar se fue y volvió varias veces ha intentado progresar en su trabajo haciendo otras cosas le ha ido mal volvió a la casa de Pampita hay mensajes de Pampita diálogos con ella de chat re amorosa realmente muy cariñosamente Carolina son mi familia esto se comprueba que en el casamiento fue una de las damas de honor si claro hay que hablar de una relación de acercamiento y de que la quería o sea las cosas faltan eso es claro porque lo confiesa Gladys en este video ella tenía tres personas trabajando en la casa no podía saber quién era está bien yo también quizás te diría quiero que aparezca esto ahora si claro acá digamos lo que choca y lo que digamos como mujer se vuelve chocante son los gritos de Pico pero acá la Pico es Pampita porque le robaron que no es la víctima del robo no es el dueño de la casa y en definitiva no es manera de dirigirse entiendo que es un robo entiendo pero yo creo que la reacción de él tiene que ver con es proporcional a la preocupación de Pampita o a la entidad de Pampita pero Pampita se mantiene en su eje y me parece que la mujer está llamando está reconociendo llamar a la policía vale si hay un robo llamar a la policía me parece que es una opción está bien acá no se llegó a ese extremo pero me parece que se muestra este video también para exponer esos gritos parece que acá hay un daño colateral un tiro por elevación Mariana que más le duele ¿quién filtra este video? o sea es un video muy íntimo si son de las cámaras de seguridad de Pampita hay dos opciones fue la mismísima Pampita que ya en otras oportunidades eligió mostrar imágenes del interior de su casa o fue alguien que podría ser Viviana Benítez que lo grabó de un monitor pero debió hacerlo en tiempo real porque si no no tenés acceso al material del 2017 lo que digo es el que lo filtró eligió mostrar esta versión de Pico Monaco además de acreditar el robo no edito los gritos de Pico no se justifica nunca el grito pero sabes es muy feo te roban en tu casa te vulneran ¿cómo no lo voy a entender? te sentís muy mal no hay que justificar los gritos se puede decir lo mismo de otra manera estamos de acuerdo pero también entiendo la bronca que nos genera no solo eso Mariana lo que más le duele a Carolina y que yo la entiendo es que vos le confiaste cinco años de tu vida a tus hijos a alguien que mientras vos estabas confiándole el día entero tal vez o parte del día estaba planeando todo este tipo de cosas robarle traicionarla digo la verdad que eso es igual acá quien roba supuestamente es la otra persona no es Viviana es así la sobrina de esta señora también trabajaba a veces estinerariamente cuando le hacían falta en la casa pero la señora dice las cosas que yo llevé si la señora lo dice si se lo dice la sobrina fijate si también hay una pulsera como que tienen varias cosas si ella lo conoce si le dice fijate todo lo que llevé hay las zapatillas en este episodio Pampita habrá tenido una charla con todo su personal y entonces ella se habrá sentido también acusada sin haber sido Viviana en este episodio también entra Viviana ¿por qué? porque después de esta pelea hubo una reunión con todo el personal para decir bueno si faltó algo o tal vez este fue el desencadenante pero digo ella muchas veces dijo yo preferí callarme no decir nada no acusar a nadie digo así como muchas veces le criticamos muchas cosas yo creo que como jefa de su casa que cuida sus cosas y que confía a los hijos a alguien actuó muy bien también hay que dejarla fuera de esto en este video Pampita no tiene nada que ver no le habló mal digo no o sea no la avala en absoluto este video no obviamente es en todo caso la víctima del robo y tampoco se la ve ni incitando a Pico para que haga algo si hubiese filtrado a Viviana no le colaboran nada porque Pampita no hizo nada no acá digamos lo que yo puntualizo que es un poco colateral en relación a lo que estamos discutiendo que es la situación de Viviana si hubo maltrato si hubo hostigamiento si hubo robos digamos de los cuales es víctima Pampita lo que puntualizo es quien filtró las imágenes no tuvo reparos en exponer a Pico en una versión que tampoco le suma más allá de que hay robo acá no tuvo reparos sino que tuvo intención de que esto se vea o también no puso el acento ahí como decir bueno esa es una situación que enojaría a Pampita o a Pico o a quien fuera protagonista de la situación enojaría a cualquiera de nosotros lo que digo es verlo expuesto de esa manera no le hace un favor y a ella le dijeron mala madre la acusaron de mala madre entonces también es una buena forma de limpiarse y decir miente en todo fíjense como me robó se nos acabó el programa y no llegamos uy lo estoy haciendo yo ay le pido mis discutos me voy a trasladar a ver si no hace ruido perfecto perfecto nos quedamos sin hablar del bailando Kala dijo Kiatto Pampito Florvinia Falta Luca Juana yo digo Kiatto yo digo Florvinia yo digo Florvinia bueno no sé vamos a ver esta noche mañana lo charlamos gracias Juarcos por sus productos que me pidan el pelo son espectaculares gracias Casa Rincón que estoy vestida con este vestido hermoso de Casa Rincón Valdés los zapatos y uno de 50 estos aros y el anillito divino me encantan las cosas de uno de 50 gracias por acompañarnos mañana nos vemos de nuevo si Dios quiere chau 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 Gracias por ver el video.